Experiencias Vibra Hola, él ya sale Y él es pollito Y aquí estamos en una nueva experiencia Vibra Con Alka Seltzer Porque nos vinimos a recorrer Colombia ¿Dónde empezamos? En Barranquilla En este momento estamos aprovechando Que en estos días es el Burger Master ¡Delicioso! Y aquí vamos a pasar por algunos restaurantes Para probar unas deliciosas hamburguesas Este tour será nacional Pero empezamos en Barranquilla Nuestra primera parada fue en Conato Fast Food Un restaurante que está participando en el Burger Master Así que aprovechamos para probar su hamburguesa de moda Por estos días Y conocer la particular experiencia que vives En este lugar Entre libros, antigüedades Y deliciosos sabores De aquí aprovechamos para tomarnos Algunas fotos en el centro de Barranquilla Más exactamente En la parroquia San Nicolás de Tolentino Ya que estábamos en esta zona Aprovechamos y caminamos Hasta la Plaza de Bolívar Pero antes de seguir con nuestro tour Por la ciudad conocida como La Puerta de Oro de Colombia Hicimos una parada estratégica En Tropique Otro de los restaurantes participantes Del Burger Master En el que aparte de tener Un ambiente increíble Por su decoración Y el espacio que se mezcla Con la brisa de la ciudad Comimos esta deliciosa hamburguesa Que le apuesta todo Para ser la ganadora Después de probar tremenda hamburguesa Nos fuimos a visitar La Casa y el Museo del Carnaval Un rincón increíble Que resume las tradiciones Y las verdaderas joyas Del famoso Carnaval de Barranquilla Tres pisos cargados de historia Y mucho color Pero como el paseo y comida Son buena combinación Llegamos al Cellar Tapas Bar Para probar otra hamburguesa Que quiere ser la más más De este año Un lugar brutal Ubicado en una de las zonas Más movidas en gastronomía De Barranquilla El tour de este día Continuó en la ventana del mundo Con muchísimas fotos Que la verdad A manera de consejo Entre más alejados del monumento Se las tomen Más bonitas se ven También nos fuimos a visitar La Aleta del Tiburón Y es que en la noche La vista de este lugar Es súper instagrameable Otro lugar imperdible Es el Malecón Ideal para caminar Aprovechar el paisaje Para unas buenas fotos Y si es navegando Sobre el río Magdalena Mucho mejor Además Que debes entrar a la plazoleta Que tiene este lugar Donde hay mezcla de sabores Y muchas opciones Para probar Hablando de sabores Nosotros almorzamos En Burger Stock Un lugar que está participando En el Burger Master Y si quieren que definamos Esta hamburguesa El resumen es Un delicioso contraste de sal Y un sutil dulcecito Además de su espacio Perfecto para compartir Con un buen parche De aquí salimos Al zoológico de Barranquilla Que tiene la misión De rehabilitar Y proteger a los animales Que han sido rescatados Y ahora Deben tener cuidados especiales Pues en este lugar Se les presta Todo el apoyo En alimentación Y salud Nuestra visita de la noche Fue en el Eden Gastrobar En el que encontramos Un lugar muy cómodo Acogedor Y probamos Otra candidata Al Burger Master Que nos sorprendió Con su delicioso sabor A Barranquilla El tour finalizó En la Plaza de La Paz Donde muchas parejas Se ponen cita Para hablar Y compartir Un rato A la luz de la noche De esta increíble ciudad Con experiencias Vibra Y Alcacetzer Y Alcacetzer